Miren, el presidente Germán Riesco Razzuriz. Primo y puñado de otro presidente, Federico Razzuriz Echauran, quien a su vez era hijo de otro presidente, Federico Razzuriz Añar. Pero eran todos parientes. No todos, también hay fortunas nuevas, chilenos de primera, segunda, tercera generación de inmigrantes europeos no españoles. Muchas veces provienen de provincias. ¿Cómo es ese hombre? ¿Qué ves? ¿Qué ves? En 15 años más será presidente de Chile, no una, sino dos veces. Alessandri, ¿cómo le va, pues? Buenas tardes. Hoy tenemos visitas. Nieto de italiano, Arturo Alessandri Palma adquirió por primera vez notoriedad durante la Guerra Civil, como la mayoría de los parlamentarios, siendo opositora a Balmaceda. Ha logrado fortuna en los negocios. Algunos le llaman nuevo rico. En 1905 cumple ocho años como diputado del Partido Liberal, en representación de Curicó. Su labor parlamentaria ha sido discreta hasta ahora. Debo confesarle a Alessandri que en los últimos meses su asistencia a la Cámara me tiene gratamente sorprendido. Pero sigue siendo el bachicha más callado de todo Chile. Siempre en silencio, ¿no? Pero en la Cámara solo abro mi boca para dedicarme a los temas que le interesan a mis electores de Curicó. Sí, pero no demostró mucha preocupación el año pasado por sus electores de Curicó, ya que hubo meses en los que, con suerte, usted asistió a nueve o diez sesiones en el mes. Lo que pasa es que estuve de lleno dedicado a mi profesión de abogado, al igual que muchos de ustedes. Dice las malas lenguas que por el solo hecho de haber representado a la compañía salitrera Antofagasta, usted se ha embolsado más de 75.000 libras esterlinas en juicios contra el Estado. ¿Eso me ha permitido generar un pequeño capital que me permitirá dedicarme a la política con mayor tranquilidad? Bueno, saludos. Como muchos parlamentarios, Arturo Alessandria se fortuna con la industria salitrera. No todos los que trabajan en ella tienen la misma suerte. Los trabajadores que arrancan el mineral a pulso viven en condiciones miserables y no han visto un solo peso. Se les paga con fichas canjeables por mercadería en las mismas oficinas para las que trabajan. Las quejas son muchas. Que las balanzas con las que les pesan los productos están arregladas. Que los precios están inflados. Que están obligados a comprar todo solo dentro de las salitreras. En el gobierno, nadie los escucha. La situación es claramente injusta y abusiva. Material de trabajo ideal para agitadores y revolucionarios. No, 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 no Gracias.